Siente el poder de Hotchip Es increíble como sudas Telefones inmediatamente sudas Yo usando los 4 sonarcas Ya bajo una talla Estoy super feliz Como asumir el poder de Hotchip Como a polis Las generadas de el lector Las generadas de la femenina Pero a que se debe Cuál es la característica de Hotchip Que ayuda a recibir todos estos beneficios Carolina nos invitaba bienvenida Y nos cuenta precisamente este grande beneficio Se trata de los que la ciudad Así aumentamos que oxida Se puede usar en cualquier momento Solo para hacer ejercicio Tenemos una oferta espectacular Para todas las mujeres que nos van a marcar La compra del grupo Chayvers Hoy les vamos a dar este grupo A mitad de precio Y también una estructurilla Que trabaja todos los suficientes Por un 50%